¿Cómo ha sido eso? Vivir con el silencio de tu madre en vida. ¡Wow! Entonces verla que no me haga llorar. ¿Superaste ya que no vas a tener hijos? ¡Ay! De que tengamos mucho cuidado como somos ahora. Y desde esa noche me mandaba tragos. Me decía, ¿estás bien? ¿Qué necesitan? Quiero tu número antes de irte, no sé qué. Y ya yo después de tres tragos. No, yo le di mi número. Deberíamos tener una copita de vino en la próxima. No, ninguna próxima. Ábrame la botella de vino, mamá. No, mi amor. Ay, Dios mío, no la abra. Que el señor es contigo yo. Se empieza con una y no se sabe. Querida en la comunidad latina de Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica, Celines Toribio es una exitosa actriz, productora y filántropa. Sus primeros pasos en los medios fueron como presentadora de televisión y radio en cadenas hispanas de renombre. Pero en el 2007, Celines decidió perseguir su sueño de actuar y brillar en Hollywood. Su papel protagónico en María Montés la destaca entre sus logros. Reconocida por la prensa y vocera del ministro de Turismo de su país, Celines es una embajadora de la industria cinematográfica de la República Dominicana. La filantropía es su pasión, pero ser hija es su mejor rol. Hoy, en A la Ligera, Celines Toribio, una mujer resiliente que abraza la vida y ve en cada obstáculo un desafío para alcanzar la victoria. Este programa es presentado por BR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, Adult Day Care. Te cuida con el alma. LP Dental & Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. Esta muchacha va a ser mi amiga siempre. Esposa, una amante ideal, porque es súper detallista con su pareja. Una gran hija, productora, actriz, conductora de televisión. Bueno, yo creo que ella hable de ella. Y hoy para mí es un placer tremendo tener a esa dominicana hasta la tambora, criar en Nueva York, Celines Toribio. ¡Ay, tan bella! Bueno, yo no sé, yo no sé, no sé qué es lo que va a pasar aquí, porque yo entré y sintiendo la energía de tu casa, de tu hogar, sintiendo la energía del productor Manuel y de ti, abrazarlos, de una vez me salieron las lágrimas. Y ahora me estás diciendo amorosa. A mí nadie nunca me había dicho, eres una mujer amorosa. Eres muy amorosa. De verdad, me han dicho detallista, cariñosa, amorosa. Eso es una palabra fuerte. Eres muy amorosa y yo creo que yo puedo captar, me gusta y lo siento. Y nunca, yo me he equivocado muy pocas veces. Yo conozco a las personas y yo puedo leerte y saber si vamos a fluir o qué está pasando o realmente quién eres. No me puedo engañar. A mí las personas no me engañan. Y yo, Celines, te vengo siguiendo desde hace muchos años, muchos años desde que llegué a este país. He visto tu carrera desde que eras reportera en El Gordo y La Flaca, en Univision. Y yo te digo amorosa porque sé la relación tan bonita que llevas hoy con tu pareja actual, que me parece un amor muy bonito. Y sobre todo ese amor de hija. Que cuando seas una excelente hija, seas un gran ser humano. Y por eso te digo que yo sé que tú eres un ser humano lleno de amor que dar. ¿Cómo ha sido eso? Vivir con el silencio de tu madre en vida. ¡Guau! Y con su olvido. Ha sido muy difícil. Ha sido muy, muy, muy difícil. No se lo deseo a nadie. Es un gran reto porque ella era, si yo soy muy activa y llena de chispa, ella era diez veces más que yo. Entonces verla que no me haga llorar. Mira, te vas dando cuenta que la vida no es nada. Que lo que importa es ser ahora. Que lo que importa es decirle que sí a los amigos. Que lo que importa es hacer lo que deseas. Siempre y cuando no se hacele el mal al otro, ¿no? Pero si sueñas algo con mucha pasión, lógralo. Si quieres algo con mucho amor, con mucho interés, ve por ello. Eso me ha enseñado mi mamá. Entonces ha sido un proceso muy difícil, pero un proceso muy hermoso por mi habilidad de estar pendiente a las señales. Ni siquiera por mi inteligencia o capacidad, no. Por ser amorosa tal vez con la vida, he estado abierta a las señales. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué me tocó esto? Entonces es difícil y hermoso a la vez. Yo creo que si alguien nos deja buenas lecciones en la vida y un gran aprendizaje son nuestras madres. Sí. Y yo creo que esa es la misión que le ha tocado a tu madre a través de su enfermedad, el Alzheimer. Y te ha enseñado a ser, estoy segura, una mujer mucho más fuerte de la que eras. Hoy lo eres. Cuéntame de tu mamá. ¿Cómo era mamá? ¿Cómo era? Mira, ¿tú crees que tu mamá no te escucha? ¿De verdad? No, mira, ella me escucha y ayer, que fue difícilísimo para mí, me apretaba mucho y yo decía, ¿qué hago? Me tengo que ir. Hoy tenía que trabajar a las 7 de la mañana. Ella me escucha, me conoce, me acaricia. Son muy pocos los días donde yo la veo perdida a su mirada. Si no, siempre la mantiene fija conmigo y me aprieta. Y me hace mucho así. Entonces, sí sabe, sí. O sea, está ahí. Y uno de los dolores más grandes para mí es que no habla. Perdió el habla después que le dio COVID. Y yo digo, es que no sé si le duele una muela. No sé si le duele la espalda. No sé si le duele el estómago. No se sabe. Entonces, no habla y no da señales de que aquí o aquí no te da señales. Y para mí eso ha sido el reto más grande. Tener que adivinar, tener que tocarla, chequearle los dientes, el cuello, las orejas. Tener como que percibir y estar más pendiente al tacto, a escuchar. Y ella era lo mismo que yo hago con ella ahora. Me lo daba a mí. Exacto. Entonces, mira tú qué lección, ¿no? Exacto. De que tengamos mucho cuidado como somos ahora. Hay que sembrar en la gente. Hay que creer en el ser humano. Hay que sembrar en ellos porque nunca sabemos si nos va a tocar a nosotros. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Mi hermana mayor, yo la del medio, que por eso soy más de artista y la que antes le gustaba comprar amor por ser la niña del medio. Cuando digo comprar amor, no es sexo. Es buscar siempre esa aprobación. Y el menor que era el rey de la casa. Entonces, somos tres, pero mi hermana divorciada con niños pequeños. Mi hermano casado con niños pequeños y vive en Atlanta. Entonces, para todo lo que es la vida. Yo me divorcié, nunca pude tener hijos y entendí el por qué. Pude ahorrar, ser mi propia jefa y puedo manejar mi tiempo alrededor de la necesidad de mi mamá. Entonces, todo se fue moldeando poco a poco. Yo no quería vivir en Miami. Aquí estoy. Viví con ella dos años y fui su cuidadora principal. Y no me fui hasta que no la dejé bien ubicadita con dos personas que la cuidan. Yo ir y venir un día sí, un día no. Pero yo digo, es que si yo hubiera estado en una película de Hollywood, lo hablábamos con Manuel el otro día. Si yo hubiera estado realizando mi gran sueño de estar en una serie de Netflix seis meses en Canadá, no hubiera podido tener esta calidad de tiempo con mi mamá. Entonces, Dios sabe cuándo hace sus cosas. El cliché de que los tiempos de Dios son perfectos, conmigo no es cliché, es una realidad. O sea que eso, la habilidad de dar gracias en medio del dolor. ¿Superaste ya el que no vas a tener hijos? Ay, no sé, no sé. Eso también ha sido un buen aprendizaje para ti. Un buen golpe. Sobre todo la fortaleza. Oye, la fortaleza que hay que tener cuando no logramos lo que queremos y seguir siendo esa mujer alegre, esa mujer que siempre quiere mostrar el lado positivo de ella. Es tremendo, tremendos golpetazos, ¿no? Me tienes aquí con los mocos en la cara. ¿Alguien tiene? Bueno, pero es que por todas esas cosas que la vida te ha tocado atravesar, yo pienso que no nos mandan este tipo de golpes y de situaciones, sino vamos a ser capaces de soportarla. Yo creo que todo eso te está pasando porque eres una mujer muy fuerte. Pero esto te lleva a decir, no me voy a caer en una cama y yo me tengo que reinventar. Sí, porque es que mujeres como tú, que me inspiras, que te admiro. Gracias. Que lo mismo me pasó contigo. Te conocí en persona, me abrazaste, me diste un abrazo que valió más que mil palabras. Y somos así, o sea, solo nos tumbará cuando moramos, cuando ya estemos muertas, pero vamos a reencarnar en otra vida. O sea, que continuamos, continuaremos. Somos eternas. Y no lo digo desde la plataforma del ego, lo digo desde la plataforma humana y espiritual. De que eso queremos hacer en esta vida. Queremos tocar vidas, hacer lo que queremos para trascender y seguir. Seguir siendo esa chispa en esta vida, en la otra vida. Entonces, ¿cómo nos vamos a caer? ¿Cómo amanece todos los días el Inés? Ay, a ver. Hoy amanecí meditando, mandándole telepatía a unos clientes que les mandó una propuesta. Te lo juro. Claro. Diciendo que ya se las mandé anoche, van a decir que sí. Van a decir, dándole gracias a Dios, conociendo mi cuerpo, que si ahora tengo unos fibromas, que si, ¿por qué me duele la espalda más? Cuidado, ¿por qué no viví mucho agua anoche? O sea, ahora estoy más observadora de mí misma, que uno estamos en la era de donde tú observas y apuntas afuera. Ahora estoy observando y viéndolo de adentro yo. Así estoy. ¿Cómo ha sido esa etapa de decir, yo soy productora? ¿De dónde vino eso, Seliné? Ay, ay, ay. De que no me dieran las oportunidades que yo quería, que yo me merecía. Entonces, ok, no me la dan, me la creo. Exacto. Porque yo sé que yo tengo talento, yo sé que yo sirvo para muchas cosas, yo sé que tengo un mensaje. Y escuché un podcast que decía, tu talento no te pertenece. Si Dios te lo dio, es para que tú lo saques para afuera y toques vida y compartas eso. Y eso fue lo que me ayudó a mí a crear una conferencia de mujeres, a empoderar, a creer más en mí, a decir, no, joda, pero muchachas, tú no viniste aquí para ser una soldado, viniste aquí a ser líder. ¿Sentiste que a la gente le gusta escucharte? Yo creo que sí. Porque mira qué pasa. Hoy yo estuve en un programa y era, wey, tenemos dos minutitos para ella nada más. Hablé, ¿te puedes quedar el programa completo? Me dejaron el programa completo. O sea, yo creo que hay algo, igual que contigo. Tú hiciste un chiste ahorita que yo decía, pero que haga otro, que haga otro. Qué buena es. O sea, tenemos un don. Exacto. Eso no se estudió en una universidad, eso tú no lo lees en un libro. Pero ese don viene de ser humano y de ser real. Hoy lo real es raro. Hay muy pocas personas reales en los medios. Entonces, eso. Qué gustazo, Celina, escucharte, ¿verdad? Tú eres increíble. Y tenerte así de cerca. Vamos a contar qué nos pasó en Monólogos de la Vagina. Ay, no me digan los nervios. Ah, que quiero dar las gracias a los Monólogos de la Vagina. Porque ahí fue un despertar para mí. Mira si el teatro cambia vidas y toca vidas. Que sacó a relucir todos esos miedos que yo tenía guardados por 10, 15 años. Eso pasó en los Monólogos de la Vagina. De verdad, gracias a Manuel Mendoza que está aquí. Gracias a todo el público. Gracias a mis compañeras en ese teatro que fue Francisca y Clarisa Molina. Gracias a ti. Yo quedé de venir a que tú me ayudaras con el monólogo 100 veces. Y óyeme, si le tenía miedo al teatro, tenía más miedo enfrentarte a ti. Tú y yo solas, yo decirle que yo dijera, es que lo estoy haciendo mal. Es que ella me va a ver. Es que es una gran actriz. ¿Y cómo lo hago? No jodas. Y después de ahí fui otra. La nueva yo. Y nos comunicamos y te fui diciendo. ¿Y qué fue lo que te dije? Y me gritaste desde allá atrás, en el público allá atrás. En un momento donde tú tal vez sentiste que no se me caiga, que se levante. Exacto. Y gritaste, te la comiste, Céline. Y yo, wow, mi maestra dijo eso. Es que de eso se trata, Céline. Se trata de entre mujeres no competir. Se trata de apoyarnos. Si nosotros las mujeres nos apoyáramos más, existiría una mejor sociedad, creo, ¿no? Yo creo que al hombre no le conviene que a las mujeres nos apoyemos. No. No le conviene. Nos tienen miedo. La unidad femenina es atemorizante. Y no le digo porque soy feminista, porque no, yo sin el hombre no puedo vivir. Exacto. A mí me encanta mi macho, me encanta el hombre. Y el hombre es también un gran creador y salvador de esta sociedad. Pero yo lo que creo es que no le conviene. Y entonces, encima de eso, nosotras mismas somos tan bobas. Las mujeres somos tan bobas que apuntamos el dedo a ti, te fijamos si estás gorda o flaca, si dijiste o no que dijiste. Me dejo intimidar por ti. O sea, en vez de, controla esa voz, controla ese miedo, controla ese ego y levanta a la otra, que no te imaginas, no solamente una sociedad, sino el karma. El yo ayudarte a ti, le demuestro a los hombres que están aquí que unidas nadie va a poder con nosotras, es una. Y dos, le demuestro al que está allá arriba, o el Dios que usted crea, que vinimos a este mundo a ser buenos con el otro, independientemente de su género. Hay que ser buena gente. Exacto. Con todos los géneros, de todo el abecedario, que ahora hay un abecedario, ¿verdad? Con todo el mundo, somos seres humanos. ¿Se extraña la televisión? Sí. ¿Cuántos años estuviste en la televisión? A ver, como 17 años. Y luego me fui a la radio. Sí, a mí me hace falta la televisión. Yo no sé si es la influencia de vivir en Miami, que ahora Miami es todo televisión, podcast, radio, no hay cine, no hay tanto cine. Hay, pero no tanto. Y yo como que hasta lo estoy pensando, yo digo, pero ¿puedo regresar a la televisión? ¿Por qué no? ¿No has tenido una nueva propuesta? No, a mí no me propone nada nadie. O sea, me lo tengo que crear yo. Es que yo creo que la televisión también está teniendo como un descenso cada día. Yo recuerdo cuando yo estaba en la televisión que se hablaba de toda esta revolución del YouTube y todas las redes sociales. Y no, los ejecutivos no lo veían. Y hoy día este es mi canal, este es mi programa, mis redes son mi canal por donde la gente entra. Porque yo lo que hago es proyectarme a través de mis redes sociales para que mis seguidores se diviertan conmigo, para que sepan cómo pienso. Entonces, ya creamos nuestro espacio. Y yo te invito, no lo pienses más, rompes de miedo. Y acabas de hacer tu podcast desde ese balcón maravilloso donde vives con tu novio. Lo pones a él atrás, en bata blanca, ¿verdad? Y tú alante. Lo pongo como un prop. Él te trae el cafecito, pero con la bata así. Dice que se usarte el pelo. ¿Dónde conociste tú a ese hombre? ¿Y dónde ese hombre tuvo la bendición de conocerte a ti? Ay, tan bella. ¿Cómo fue eso? Mira, yo le llamo My Gift From God. Sí, porque sabes que he tenido amigas que se han encontrado conmigo, yo estaba con pareja, por ejemplo. Y llegan y me dicen, mamita, te sacaste la lotería. Sí. Yo le digo, lo siento, se la sacó él. Él, se la sacó él, de verdad. Sí, eso es un tema de lo que estábamos hablando. Mujeres, vamos a apoyarnos, ¿me entiendes? A apoyarnos. A mí me enamoran al macho al lado mío, al frente mío, así. De verdad. Y yo le digo a My Gift, regalo de Dios, porque él llegó también a ayudarme a que yo me acepte mi cuerpo. Yo tengo estrías, yo tengo celulitis, yo tengo los senos caídos. Y él me dice, ay, ya, para, mira, toma este papel, firma aquí. Para, para, que me la baja, que me la baja. El tipo tratando de actuar y tú. Y yo con la luz apagada. Imagínate tú, tú con la luz apagada. No, dime algo. Ahora, mi amor, ahora, mi amor, tengo un ring, una luz blanca. ¿Viste? Que la pongo a mi amor para que me vea. Oye, lo que hicieron los monólogos de la vagina. Yo, dale, préndeme esa luz, muchachos. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se conocen, Selena? En una discoteca. Tú sabes que él tiene una compañía de seguridad, de discoteca, de restaurantes. Y yo iba entrando y él iba saliendo. Y él me dice, ay, no, tus amigas tienen sandalias. No se puede, porque aquí el dress code, no sé qué. Y yo, ay, pero por favor, mira una foto, que esta discoteca está chula, no sé qué. Y él dijo, que yo le hice, mira, please, no sé qué, que mire así para arriba. Dice, hubo algo en ti, en tu mirada, que yo, él dijo, está bien, pasen. Y se fue detrás de mí. Entró y desde esa noche me mandaba tragos. Me decía, está bien, ¿qué necesitan? Quiero tu número antes de irte, no sé qué. Y ya yo, después de tres tragos, yo que no le doy número a un desconocido en una discoteca. O sea, ¿quién hace eso hoy en día? Tú le das un email, un Instagram. No, yo le di mi número. Y yo decía, no, este no me va a llamar. Me llamó a las tres de la mañana y duramos tres horas hablando. Y me llamó por FaceTime. O sea, yo digo, qué bravo. Qué fresco. Pero bueno, lo voy a contestar. Exacto. Exacto. Para que veas que soy más fresca que él. No, ¿quién se cree? ¿El qué es? ¿Quién se cree? Pero dime, dime, ¿cómo estás? Esa es maravilla. Duramos tres horas hablando desde la primera vez. Y yo me iba de viaje a los dos días. Él me dijo, yo te voy a ver hasta que tú te vayas. Yo te llevo al aeropuerto. No me he soltado. No, me ha soltado. Entonces, yo digo que fue Dios. Porque me ha enseñado a vivir la vida más sencilla, más simple. Encontrar la belleza en la simpleza. O sea, él me dijo, a mí, contigo podemos estar comiéndose octobre aquí sentado. Podemos ir al restaurante que tú quieras. Pero me da igual. Tú eliges. Él nada que ver con el medio. Nada que ver. Él no sabía nada de mí, ni de radio, televisión, películas, producción. Nada. Yo le llevo nueve años. Él es de Bosnia, Herzegovina. Pero lo tienes hecho tal, comamos. Porque él parece mayor que tú. Yo encontrí las cremas caras. Ay, mi vida. Yo las tengo en la gaveta. Yo digo, esas cremas son mías. A él yo le doy las regular, las del cuerpo. Yo creo que se han dado luz los dos. Hacen una pareja muy bonita. Lo veo que todo el tiempo viaja contigo también. Y te apoya en todos tus proyectos. Sí, sí me apoya. ¿Y cuándo es difícil? De hecho, creo que fue en Nueva York. Me llamó mucho la atención porque la gente te pide autógrafos a ti y tú te acercas, pero a la vez también le dicen, y tú también. Y lo ponen a él. Sí, porque yo le puse el seudónimo de Mr. Big. Porque dime el nombre. Elmir Bracanich. ¿Qué latino? ¿Se llama así? Sí. Entonces yo le puse Mr. Big. ¿Pero qué cosa es esto? Elmir Bracanich. Elmir. Elmir. Como el miércoles. Elmir. Elmir. Elmir Chakami. No, Bracanich. Bracanich. ¿Y qué cosa es esto? Eso es de One Year Segovina. Tiene una mezcla árabe. Tiene también... Pero habla español. Antigua Yugoslavia. Habla español. No, no habla nada de español. Solamente, hola, mi amor, te quiero... Así, algo así. Ay, qué bueno. Eso me encanta más. Sí, pero vaya salsa y merengue. ¿Mejor que yo? ¿De verdad? ¿Y cuando ustedes se ponen bravos, cómo es? No, en inglés. En inglés. Ah, porque tú le vas completo con el inglés, claro. Hoy me habla un poquito de que pishkumate. Ay, no, pero métele dominicano. Pishkumate, no sé qué es de su lengua. Y yo le digo, mira, vamos a calmarte, bájale dos. ¿Y cómo se dice eso en inglés? No, calm down. Take two. I don't know. Stop, detente. Así. Y en dominicano, nunca les he hablado así, porque ustedes son bien arrechas, ¿eh? No, tú sabes que yo puedo tener una conversación con un dominicano al lado tuyo, y tú que eres cubana, a lo mejor ni entiendas. Yo te digo, eso tiene cocorícamo. ¿Sabes lo que es cocorícamo? No, viste. Ni idea, ni idea. Te puedo decir una conversación con el zoológico completo. ¿Y cuál sería como lo más fuerte, así, bueno, lo más duro que pudiera decir una dominicana cuando está fajada con el marido así, en ese, en el, así como lo dicen ustedes? Ay, no, es que hay muchas malas palabras. No, no malas palabras. No quiero que me digas una mala palabra. Que realmente, ¿qué son las malas palabras, Serlina? No, las que se dicen. Es depende de como quien lo quiera oír, ¿no? No, las que se oyen feo y se dicen en medio de la ira, Judy, a ti te mientan la madre y tú dices, ¿qué? O sea, no, tú sabes. ¿Y nunca te han mentado la madre haciendo el amor? Sí, me han dicho de todo. Me han dicho de todo. Ladrona, asesina. ¿Qué tiempo llevan ya de relación tú y el miércoles? ¿Has roto el récord con él o todavía te falta romper un récord? No, yo he roto varios récords con él. Ya. Sí. Óyeme, algo que la gente no sabe, esos europeos del este son fogosísimos. De verdad. De verdad, de verdad. Yo te lo puedo decir, no es porque estoy enamorada de él, ha sido mi mejor amante. Ha sido mi mejor amante. El hombre es muy de los olores. O sea, tú sabes cuando tú, esta mañana, te lo juro por mi mamá que está, la acabo de ver en su cámara, está ahí sentadita. Él se me tiró encima, ya él se iba con el uniforme del trabajo y todo. ¿Y se quitó el uniforme? No, no, no. Ay, espérate. Pero acabo de estar con mi agua, de verdad, porque ya se alineé con esto. Estás con mi agua ahí con el miércoles y ella. Imagínate tú esa piel blanca, con esa piel morena y todo. Que le encanta. Y es amante de las nalgas. Yo para nalgas estoy en mano, mi amor. Tú me das envidia con eso. El mío también. Viste, somos dichosas. Es verdad que ellos son dichosos, pero nosotras también. Y él esta mañana se me tiró y me daba besos. Muchos besos, besos, besos. Y me olía, me dice tu olor. Tu olor viene de otras vidas. Eso me dijo esta mañana así. Caballero. Qué maravilla. Es un jueves. Y que te levanten así diciendo, yo venía cantando, yo te lo dije. Ya. Hoy me levanté feliz, feliz, feliz. Eso, yo venía cantando esa canción. Qué bueno, te lo mereces. Gracias. Te mereces un amor así, un amor bonito. Y es cuidarlo. Gracias. Y es aprovechar. Y como yo digo, en este momento cuando uno encuentra una persona así mágica, maravillosa, que te entiende tu trabajo, que te apoya, que siempre está para escucharte, para olerte, para hacerte el amor, el amor realmente como debe hacerse. Lo único que hace falta es construir todos los días para que la relación crezca, para que permanezca. No rendirnos al primer taca-taca que exista, no parar en ese momento que tenemos quizás ganas de discutir y parar, escucharnos. Nos vemos en el café, no sé, vámonos en un cine. Y yo por lo menos estamos en esa etapa. Porque nosotras somos autoritarias, nosotras somos mujeres fuertes porque nos ha tocado ser fuertes. Exacto. Y es verdad, amamos mucho nuestra independencia y nuestra qué, pero es mentira. Yo no creo en esas mujeres que dicen, yo estoy bien sola. Mentira. No. Toda mujer necesita sentirse querida, amada. Y todo ser humano necesita tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a una casa, a un trabajo, a una rutina, a otro ser humano. Yo me doy a este ser humano, no es que es dueño, es que yo me le doy completa a este ser humano. Sí. Exactamente, exactamente. Yo creo que cuando uno dice eso, yo en mi soledad estoy bien, yo estoy feliz sola, es porque realmente no he encontrado a esa persona. Porque cuando llega la persona correcta, tú puedes estar viviendo el mejor momento de tu soledad, sentir esa independencia, que no tienes por qué dejar de sentirla aún estando en una relación. Que es ahí cuando llega la persona correcta, cuando tú sigues siendo tú y sabes que esa persona está ahí también para compartir. Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que sí, cuando llega la persona correcta, la soledad es muy rica, seguirla teniendo, pero cuando la persona no esté en la casa, que venga a vivir conmigo. Claro, claro. Y que también nosotras pasamos las mujeres. Deberíamos tener una copita de vino en la próxima. No, ninguna próxima. Ábreme la botella de vino, mamá. No, mi amor, ay Dios mío, no la abras. Que el señor, contigo yo, se empieza con una y no se sabe. Dale, ahí la tienes. Mira, hay mujeres que no saben estar solas, que eso es otro tema. O sea, no es que estén siempre acompañadas, es que hay que saber estar solas. Si ya saliste de una relación, una ruptura, entonces date tu tiempo hasta que tú decidas, solamente tú decides cuándo estás lista para estar acompañada. Pero ya una vez que te curaste, te perdonaste, te arrodillaste, aprendiste, te aprendiste a amar y toda la cosa, te limpiaste, soltaste, los rencores, que eso hay que soltar. Que son las personas llenas de rencores, estas personas que terminan relaciones y que luego tú las escuchas diciendo, en el amor de nuevo, no creo en el amor, todavía usted está llena de rencor, de su última experiencia. Exactamente. No pasa nada, suelte los rencores y mire que el amor sí existe y vale la pena una vez más. No funciona, next. Claro. ¿Me entiendes? Pero el rencor es el que te lleva a no creer en el amor. Exactamente, el rencor cega, te da ceguera, ¿no? Y yo siento que esa, así sea que no funcionó esa relación, vino a enseñarte algo. Seguro. O sea, piensa, busca. Es lo que te digo, se necesita sabiduría que tú la tienes. Hay que ser sabias como mujeres para detenernos en el problema. Siéntate en tu problema y di, ok, señor problema, ¿cuál es el mensaje aquí? Porque hay uno, no puede ser que ya, es la segunda vez que me pasa y me va a seguir pasando hasta que no aprenda la lección. Tú lo sabes. Es que yo, ¿qué yo vengo a decirte a ti? Dime, que si tú te lo sabes también. Tú y yo venimos, es que hicimos el mismo curso. Exactamente. Con los mismos maestros. Exactamente, sí, uno, y uno, y yo creo que uno sigue tropezando. Salud, salud. A tu salud. A la tuya. Que Dios bendiga este programa, que Dios bendiga a esta mujer, que es una mujer llena de luz, de chispa, que todo lo que te propongas lo logres con mucho éxito, con más éxito, que brilles. Salud, porque todo lo otro tú lo tienes y lo tendrás. Ay, mi amor. Siempre y cuando lo quieras. Salud, salud para ti también. Y al equipo, a todos, a Manu Mendoza. Y para todo el equipo. Y para todo el que está ahí apoyándonos y que está siguiéndonos cada domingo, recuérdate siempre que hay que suscribirse al canal si no lo has hecho. Y de verdad que agradezco muchísimo esta oportunidad y poder ahora decir salud junto a Celina Storibio. Gracias. Qué rico está este vino. Ay, mi madre. No, usted pida por esa boca que aquí hay de todos. Si pide chicharrones, chicharrones aquí. Oye, Judy, yo te voy a hacer una pregunta yo a ti. Sí, cómo no. Si tuvieras que cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Yo realmente te digo que yo no cambiaría nada. Esta es mi vida. Esto es lo que es. Esto es lo que soy. Y me he equivocado una cantidad de veces. He sufrido lo que la gente no tiene idea. Y todo lo que he vivido y todo lo que he sufrido es lo que me ha convertido en la mujer que soy exactamente ahora. Por eso no cambiaría nada en mi vida. Y es normal, yo digo, cuando las personas... No, que si me equivoqué. Lo importante es aprender, crecer ante ese tropiezo y no seguirte dando porque sí, hay una etapa que no sé por qué, vuelves a caer y vuelves a caer y estás trancado en un... Y un día dije, no, este patrón nunca más. Nunca más. Y entonces, chica, me está funcionando. Se te nota. Estás más linda. Estás más feliz. Gracias. Se nota en la piel. Se nos nota. ¿Sabes que un día me gritaron? Un día me gritaron. Yo entré así de pronto a una gasolinera y me dice una mujer, estás enamorada porque estás feliz. Y le dije, estoy muy enamorada de mí. Muy enamorada de mí. De verdad, de verdad. Yo llegué a ese momento de mi vida donde estoy dispuesto a compartir mi vida con una persona, pero quiero, de verdad, soy yo la prioridad. Y si esta persona llega a mi vida para aceptar y respetar todo lo que yo soy, ahí va a estar y va a ser mi compañero, como digo, de viaje para seguir, ¿no? Pero no estoy dispuesta a negociar nada de lo que hoy estoy viviendo ni de lo que yo realmente he encontrado que soy y quiero ser. Tú sabes que se habla mucho de salud mental. Tú tienes paz mental. Que muy poca gente habla de eso, ¿no? De la paz mental. Exacto. Entonces, salud mental, salud mental, claro, es un tremendo flagelo. Y estamos todos locos, yo sé. Y todos necesitamos ayuda, todos, todos. Pero también hay que defender la paz. La paz. Lo que te dé paz mentalmente, que es ese saber decir que no. Yo antes no sabía decir que no. Ahora yo digo que no y hasta me río. Yo digo, ¡ah! Qué bien no, qué buen no, dije. Porque es que cuando no es no, cuando no lo sientes no lo hagas. Exactamente. Cuando no lo sientes, no lo hagas. Y eso es lo que te va a dar, sinceramente, la tranquilidad, tu alegría. Yo no puedo vivir sin adrenalina. Yo no puedo, cambiando así como las locas que somos. Es que somos dos locas. Yo no puedo dejar, por ejemplo, yo tengo que estar pendiente. Yo tengo ahora mismo dos propiedades que estoy siendo representación de venta. Yo tengo el podcast. Tengo a mis dos hijos. Uno a cinco horas y media de mí y a mi hijo Mateo que todo el tiempo que siempre llega con un plan diferente. Ejercicio, dos pulones por Amazon. Mami, que quiero comer sushi. Es una cosa así, tras la otra. Tengo tantas cosas en mi vida y yo digo, pero nada de eso me puede faltar para yo tener alegría y ser la mujer feliz que ahora mismo yo soy. Y hace poco le preguntaba a esta pareja mía y le dije, ¿tú estás dispuesto a soportar a esta mujer que no es nada normal? Porque yo lo único que para mí no tiene prioridad es entrar a cocinar. No existe. Yo quizás a las doce de la noche me estoy sirviendo un plato de ensalada, me lo como y a dormir. ¿Me entiendes? Y la respuesta fue, yo amo a esa mujer en la que te has convertido y lo que eres. Y nada, eso es maravilloso. Tú eres chispa. Al lado de Judith está la palabra chispa. Magia, eres mágica. Y tú eres una excelente comunicadora que basada en todas esas experiencias que has tenido que vivir, que has tenido que sobrepasar, que has tenido que irte reconstruyendo, que me encanta cuando te oigo hablar de reconstrucción. Porque cuando uno se reconstruye, uno recobra felicidad, armonía, ¿verdad? Vida. Tú eres una mujer de la que todos nosotros tenemos que estar muy orgullosas y que queremos de verdad acompañarte y quiero ser parte de una de tus próximas conferencias. Por favor, que la vamos a traer a Miami y tú vas a estar en primera fila y el póster grande. O sea, eres tú la principal. Porque es que tú tienes mucho que enseñarnos. Yo digo, mira, a mi mano me escribió, yo le dije, ¿cuándo? Mañana, ayer. Vamos. Ay, mi vida. No, de verdad que gracias por habernos acompañado, por estar acá. Yo creo que es importante, hay veces que tú escuchas a alguien que dice, no, eso yo no lo voy a contar porque yo no quiero que la gente sepa de mi vida. ¿Sabes tú que quizás contando tu vida puedes ayudar a tanta gente que están pasando por la misma situación que tú y que en algún momento se sienten y dicen, esto que me está pasando a mí no le pasa a nadie? No. Tenemos que decirle que todos tenemos tantas, tantas cosas, que pudiéramos todos tener un libro, ¿verdad? Sí. Con un buen título, todos hablando de nuestra vida. Sí, sí. Gracias, Celina Estoribio, por habernos acompañado, deseándote toda la suerte del mundo. Gracias. Toda la felicidad del mundo porque te la mereces. Amén. Porque te la ganaste. Gracias, tú también. Y nos vemos en tu próxima conferencia acá en la Ciudad de Mayo. Sí, señora. Te quiero. ¡Salud! ¡Que vivan las mujeres como nosotras! ¡Viva! Este programa fue presentado por VR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, Adult Day Care. Te cuida con el alma. LP Dental & Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. って a la fe. Hause que es nuestra prioridad. be Sizemores atención, efectivamente, es nuestra prioridad. es una prioridad, es nuestra prioridad. Bea 꼭 nosotras sea leveran, ¡Gracias!